Cuando realices tu canal, ¿qué va a pasar? Tu contenido debe ser original y auténtico. Esto significa que esperamos que cumpla las siguientes características. Comprueba si cumple con los requisitos para participar en el IPP ampliado. Yo lo que hice fue, acá dice, te avisaremos cuando cumplan los requisitos. Yo sé que no cuento con los requisitos de YouTube, pero quiero mostrarles cómo activar acá. Bueno, solicitar la monetización. Resumen en requisitos del programa. Mi gusta esta parte porque acá te dice, vamos a poner el programa para YouTube, para el programa para partner de YouTube, bla, bla, bla. Comprueba si cumple con los requisitos para participar en el IPP ampliado. Si no es así, selecciona recién notificaciones en la sección ingresos de YouTube Studio. Entonces, si yo entro a YouTube Studio, vamos a hacer todo el procedimiento. Entro a YouTube. Estudio en YouTube. ¿Qué hago? Voy a YouTube Studio. ¿Qué están? Debe estar acá. YouTube Studio. Y me voy a la barra izquierda y acá tengo ingresos. Me voy a ingresos y te dice, empezar a obtener ingresos. Genera ingresos forjando una relación con tus fans y gana acceso a herramientas y foros, bla, bla. Bueno, mire, acá lo bueno que tiene es que miembros del canal, amplio de tu comunidad, te dice, bueno, acá te muestra, te muestra los requisitos. Te dice que hasta el 13 de julio yo tengo 38 suscriptores, necesito 500 y tengo 3 videos subidos. Y uno de los siguientes tiene 13 horas de visualización públicas, pero yo tengo que llegar a los 3000, tengo que llegar a las 3000 horas de visualización públicas en los últimos 365 días. Y si son shorts, tienen que ser 3 millones de visualizaciones en los últimos 90 días. Yo lo que hice fue, acá dice, te avisaremos cuando cumpla los requisitos. Yo apreté esto, tic, y ahí es cuando YouTube me va a avisar, cuando yo ya cumpla con estos requisitos, YouTube me va a enviar un mensaje en mi correo avisándome que puedo monetizar. Creo que ahora no tengo los requisitos que pide YouTube, pero aquí lo pueden ver. Dice, después de enviar tu solicitud, revisaremos si tu canal cumple con las políticas de monetización de YouTube. Si todo está en orden, aceptaremos tu solicitud. Porque, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, activamos el para recibir la notificación cuando lleguemos con los requisitos que nos pide YouTube. Te dice, ¿qué necesitas para participar? Tienes que cumplir con las políticas de monetización de canales de YouTube, vivir en un país o zona, no tener ninguna falta activa por incumplimiento de las normas de la comunidad, comprobar que la verificación en dos pasos. Ah, esto es importante también. Yo cuando activé la otra vez, activé esto, ¿qué pasa? Vos tenés que ingresar con tu correo. Como yo ya tengo activado mi correo, voy a poner la contraseña. Es para activar. Acá dice, tu cuenta está protegida por la verificación de dos pasos. Impide que los hackers accedan a tu cuenta con una capa adicional de seguridad. Yo lo había hecho anteriormente. Te pide tu número de celular, te envía un código y lo tenés que autenticar. Te dice, ¿cómo cumplir los requisitos de participación? Te dice, tenemos los shorts y los videos largos. Bueno, ya notificamos cuando cumplirlo, ya apretamos el botón de solicitar, así que cuando cumplamos los requisitos nos van a avisar. Te dice, no veis que vamos a recibir un correo. Los requisitos son, lo hace con un grafiquito, mil suscriptores, más 4 mil horas de visualización, en el caso de los videos largos, y 10 millones de visualizaciones, en el caso de los shorts. Pero, dato interesante, ¿qué te pide? Que sea en los últimos 12 meses, en el caso de los videos largos, y en el caso de los shorts, tiene que ser en los últimos 90 días. Dice que cuando vos envíes la solicitud de revisión para que vos puedas ya monetizar, tu canal pasará por un proceso de revisión estándar para comprobarlo. Si cumple con nuestras políticas y normas, podás participar en el IPP. Te dice que cuando vos reúnas los requisitos, y para poder ya empezar a que YouTube te revise, revise tu canal para ver si realmente cumplís con sus normas. Que dice, bueno, inicias en YouTube, inicias en YouTube, en la parte superior derecha, haces clic en imagen de perfil, YouTube a estudio, es lo que hicimos anteriormente. Luego vamos a ingresos, lo hicimos, y vamos a seleccionar solicitar ahora para empezar. Solicitar ahora. Haz clic en empezar para revisar y aceptar los términos y va a ver, solicitar ahora. Yo ahora no, 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 no cumple con los requisitos, pero, eh, veramos mi ingreso. ¿Dónde está solicitar ahora? Vamos a solicitar ahora. Ah, acá. Te enviar, avisaremos cuando cumplan los requisitos, ok. Cuando cumplan los requisitos, debe ser este, cuando. Bueno, capaz que cuando ya YouTube te envía un mensaje a tu correo, diciéndote que estás para monetizar, de acá te debes salir solicitar, entonces lo aprietas, aprietas, porque te dice. Selecciona solicitar ahora, haz clic en empezar para revisar y aceptar los términos base. Haz clic en empezar para crear una cuenta de AdSense para YouTube y vincular una que esté activa. Una vez que hayas acabado, el paso a esperar a la revisión, aparecerá como en curso, lo que significa que hemos recibido tu solicitud. Bueno, yo creería que, como estamos en ingresos, vamos a. No ves, en mi caso, a mí como no cumplo con los requisitos, todavía no me debe, no me sale solicitar ahora, pero seguramente que cuando ya los cumpla, me va a salir solicitar ahora, tic, y ahí lo va a revisar YouTube. Ahora vamos a política de monetización, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice YouTube? Mira, dice. Cuando realicen tu canal, ¿qué va a pasar? Tu contenido debe ser original y auténtico. Esto significa que esperamos que cumpla las siguientes características. Ser una creación original tuya. Si tomas préstamo de contenido de otra persona, tienes que cambiarlo de forma significativa para darle tu toque personal. Después, no ser un duplicado ni repetitivo. Debes elaborar tu contenido para entretener o informar a los usuarios. No con el único propósito de conseguir visualizaciones. Miren qué bueno que está acá. Entonces, cuando YouTube revise tu canal, ¿qué se va a fijar? Que tu contenido sea original y, si usas contenido de otra persona, tienes que darle tu sello. Tienes que tener tu personalidad. Y luego te dice que no van a considerar si tu contenido está duplicado o es repetitivo. No lo van a considerar porque YouTube tiene el lema de que vos tenés que entretener e informar a los usuarios. Acá lo está diciendo. Entretener e informar a los usuarios. Qué importante, ¿eh? No lo había leído esto. Miren, ¿qué se van a fijar los revisores de YouTube? La gente que trabaja para YouTube, ¿qué se va a fijar? Se va a fijar en el tema principal, en los videos más vistos, en los videos más recientes, en los videos con mayor proporción del tiempo de visualización. Meta datos de videos, títulos, miniaturas y descripción, y sección de información del canal. Así que tener en cuenta esto, porque si vos ya estás a punto de conseguir los requisitos de YouTube, fíjate que el tema principal de tu canal esté bien dirigido. Que tengas en cuenta los videos más vistos, a ver en qué línea va, los videos más recientes. Qué bueno que está esto. Y después van a tener en cuenta que cumplan las normas de comunidad, las políticas del programa, el tema del contenido infantil y familiar, responsabilidad de los creadores, integridad. Buenas, buenas. Mi nombre es Mari Cruz Mancilla. Te invito a ver mi canal. Me preparé a la playlist. Vayan a ver mi playlist. ¡Gracias! ¡Gracias!